hola qué tal amigos les saluda su servidor edu escobar este día nos fuimos nuevamente a la jungla para traerle a ustedes un nuevo vídeo de los atractivos que tiene hoy la jungla ahí van a disfrutar y a compartir con toda la familia de un ambiente de primera para los que no saben dónde está la jungla les sale más fácil llegar al parque de concepción de ataco y en ataco aborden un trencito que lo llevará directamente a la jungla el mejor atractivo turístico que tiene la ciudad de ataco para que usted disfrute de rica gastronomía de juegos extremos así como también de artesanía así que visite la jungla donde también para los amantes del paintball déjenme decirles que por ahí hay paintball para que disfrute entre amigos o familia aquí encuentras diversión para chicos y grandes para los reyes del hogar hay paseo en caballo ven y disfruta de un rico cafecito con ese clima bastante agradable que sólo lo tiene concepción de ataco además van a encontrar música en vivo con artistas invitados para este sábado 6 de abril déjenme decirles que van a estar las reinas de la cumbia con un show para toda la familia así que venga a disfrutar de lo bonito que tiene concepción de taco visite la jungla no me queda más que decirles bienvenidos a una aventura más la jungla un lugar rodeado de cafetales y una fauna bastante agradable visite de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche hola qué tal amigos bienvenidos a una aventura más nos encontramos en concepción de ataco en un lugar que se llama paintball la jungla no nos gusta salir en frente de las cámaras pero este día sí vamos a salir porque queremos entrevistar a una persona famosa de aquí de ataco él no sabe que íbamos a venir este día le hemos caído de sorpresa así que acompáñenmelo acompáñenme a un don carlito saconad una de las personas que nos apoya bastante con la publicidad de las reinas de la cumbia don carlitos para cuando se vienen las reinas de la cumbia por acá bueno las reinas de la cumbia van a estar presente en concepción de ataco en la verdadera azul del cielo el 6 de abril 6 de abril van a estar acá en la jungla el mejor lugar en ataque por el clima y todo así que esperamos a la reina de la cumbia próximo 6 de abril acá en concepción de tactica del bienvenido maestro entrada completamente gratis para que se venga toda la familia la familia va a ser presa bien de sorpresa viene la reina cumbia estrenando su nuevo lp va maestro así es así que día lo van a escuchar acá en vivo el nuevo disco de las reinas de la cumbia así que saludos para la de la cumbia desde conocida hasta que todo latinoamérica somos carlitos a con advención la dinámica del juego es para ver si están valiendo son de valor nada más bueno aquí lo que ustedes van a hacer es pedalear constantes para ayudar a lo que es el otro de la segunda torre y a otra de compañeros que él va a hacer todo el movimiento para que ustedes nos encontramos con dos personas ahí que se dieron la aventura extrema cuáles son tus impresiones de este bonito tour no está muy bonito fíjese y la adrenalina se siente muy fuerte pero es todo bonito tu nombre ariel venegas ariel de dónde nos visitar el california de california y tu nombre carlos que te pareció el salvador carlos calidad a ir en el vídeo saludos algún saludo que tengan seguimos desde la jungla nos encontramos con uno un artesano de este lugar como su nombre a don alejandro que día lo pueden encontrar por acá sábado domingo los horarios de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche así que artesanía 100% original elaborada por su persona verdad así que pulseras y es un recuerdo bonito de nuestro país el salvador si usted viene de afuera aquí va a ser un gusto atenderle es así como ponemos punto final a un vídeo más de lo que usted disfruta de nuestro canal de youtube visite la jungla en concepción de ataco un bonito lugar para disfrutar con toda su familia no se desolvide sábado 6 de abril se estarán presentando la reina de la cumbia con un show dedicado a toda la familia le invitamos para que se suscriba a nuestro canal ya casi casi llegamos a los 3000 suscriptores le invitamos para que nos dé like compartan nuestros vídeos para que seamos muchos más se despide su servidor edwin escobar conocido como dj rosti será hasta la próxima que vengamos con una aventura más y 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